Muy buenas tardes, bienvenidos a Andalucía Directo, dispuestos a recorrer como cada día Andalucía de punta a punta. Estaremos en directo en muchos puntos de nuestra comunidad, entre otros en Almería y en Granada. En Almería preguntamos antes que nada a nuestra compañera Margo Gutiérrez sobre el estado del tiempo, porque hay aviso amarillo. Cuéntanos, Margo. Pues aviso amarillo, pero estamos esperando la lluvia. Alerta amarilla por fuertes tormentas, pero no ha caído ni una gota prácticamente en toda la provincia, solo en nacimiento. No obstante, puede llover a lo largo del día y personas como Encarna seguro que miran al cielo, porque están rodeadas de humedades. Tiene que vivir en el sótano de su casa, en el garaje, desde hace cuatro años, vinculado a su problema con el agua. No el de la lluvia, pero ¿con qué agua? ¿Por qué vive en esta situación? Se lo contaremos en el programa. Enseguida estamos ahí también en Granada. Carmen González para hablar de la peor madrugada de su vida. ¿Exactamente para quién? Pues para unos vecinos de Castillejar. De hecho, pensaban que era la tormenta, pero no había sido así. Era la ladera del monte que se venía abajo sobre dos casas cuevas. Por fortuna, una de ellas estaba desaditada y la otra pudieron desalojarla a tiempo. Le contamos enseguida más información sobre este asunto que preocupa mucho aquí en Granada. Enseguida comienza Andalucía Directo. Es una indignación enorme, porque ya estamos indefensos, ya no sabemos lo que hacemos nosotros y a quién llevamos y a quién nos llevamos. Es insostenible porque nosotros estamos todos los días en la calle. La verdad es que la seguridad que tenemos es que brilla por su ausencia, vamos. Y todo por 60 euros. Así ha quedado el taxista de Sevilla, atracado este fin de semana. Los taxistas nos llaman asustados. Dicen que no es un caso aislado. Ahora mismo les escuchamos, pero antes vean una imagen que va a dar hoy mucho que hablar. Es esta. Y si no me depilo, es lo que ha pensado esta andaluza. A ella le parece lo más cómodo no depilarse. Es por pura comodidad y no por dejadez. Le parece dolorosa la depilación, además de una pérdida de tiempo. Pues escúchenla. La gente lo que le importa es verlo, porque hay muchísimas personas, mujeres y sobre todo muchos hombres, que yo creo nunca en su vida, han visto una mujer con pelo, realmente. Pues ya veremos qué es lo que dicen los andaluces en torno a este asunto. Muy buenas tardes. Esto es Andalucía Directo para servirles, para informarles, para sentirles en este septiembre frutero, alegro y festero, en el que está lloviendo en muchos puntos de Andalucía. Ahora, enseguida le explicamos cómo va a ir evolucionando la meteorología en nuestra comunidad en las próximas horas, pero antes tenemos que ir a Jerez para hablarles de un anciano de más de 80 años que ha sido apuñalado en su propia vivienda. Su esposa ha resultado herida de gravar. Está en la UCI en estos momentos, en Jerez. Por ahora no hay detenidos. En esta casa, ¿no? En esta casa, ¿qué puede haber pasado? Los vecinos dicen que ahí entraban mucha gente y salían, lo único. Porque me decían que los dos necesitaban ayuda, eran bastante mayores. Sí, me lo he enseñado por menos 80 años o más, no sé. Yo la señora no lo sé porque no la conozco. La gente entraba a ayudarle. A ayudarle, a ayudarle. Él veía a cualquier persona pasada y le decía, ¿me puede ayudar? Los vecinos de esta barriada de Jerez continúan conmocionados con el suceso. Todo ocurría a primera hora de la mañana del sábado en el interior de esta casa en la que vivían el anciano y su mujer. El hombre fallecía tras ser apuñalado en varias ocasiones por una tercera persona de la que por el momento se desconoce su identidad. Su mujer resultó herida y continúa en la UCI. Según los vecinos, en la vivienda entraban muchas personas porque el matrimonio necesitaba ayuda por problemas de inmovilidad. Dos personas mayores, pero vamos, que vivían ahí, viven a los cuidadores a cuidarlos. ¿Y a unos vecinos que había mucho tránsito de gente que entraba en su casa o qué? Sí, que entraba gente, pero como se llevaba todo el de la puerta abierta, pero por mucho que tenía que cerrar la puerta, pero ellos no hacían caso. ¿Qué le decían a los vecinos que cerraran la puerta? ¿Por qué la tenían abierta? ¿Por qué era muy confiado? Sí, él era para todo el mundo, él le decía que para todo el mundo aquí tenía su casa, su casa, era muy buena gente. Yo escuché, ay, que yo no tengo nada, que yo no tengo nada, pero ya eso lo he escuchado otras veces. Y como entran tantísima gente, lo que sea, ya yo salí al patio y estaba ahí la policía. Que puede ser por un ruego, vamos, que han entrado y, claro. Y los vecinos, supongo que, conmocionados, ¿no? Fíjate, fíjate. Si ven unos en el teléfono, cuando sale por ahí, ahora... Cuando nos enteraste, supongo que no lo creería, ¿no? Claro, ¿verdad que sí? Porque es muy fuerte. Y aquí al ladito que estamos. Parece ser que pudiera ser el robo, ¿no? El móvil del... Eso dicen, pero él irá a comer comida al salvador. A recoger comida. A recoger comida. Para comer, vamos, irá todos los días para recoger. El robo se baraja como una de las posibles causas del asesinato. Por el momento no se han producido detenciones. Eso en Jerez, en Almería, se busca a esta hora al autor del disparo que ha recibido un joven de la barriada del Puche. Los vecinos escucharon una discusión. Parece, Margo Tierrez, que ya hay un sospechoso, ¿no es así? Hay un sospechoso que está identificado por parte de la Policía Nacional, pero todavía no lo han detenido ni han encontrado el arma con el que se produjo este disparo. Los hechos ocurrían a las 11 de la noche de ayer, en el barrio capitalino del Puche, en la calle Romances. Una discusión terminó en un disparo que iría a un hombre de 25 años que ha sido ingresado en el hospital de Torrecárdenas, donde ha sido intervinido quirúrgicamente de sus heridas, pero evoluciona favorablemente. Algunos vecinos escucharon el tiroteo, dieron aviso a la policía, al 061, pero ya vieron al hombre herido en el suelo y lo trasladaron a Torrecárdenas. Se trata del tercer suceso de esta índole, del tercer tiroteo que ocurre en la provincia de Almería en cuestión de unos 10 días. Y miren lo que ha ocurrido en Granada. Es la peor madrugada de su vida para los vecinos a los que se les ha venido encima su casa cueva en Castillejar. Lógicamente ha habido que desalojar de inmediato. El ayuntamiento ha solicitado ayuda urgente para obras de emergencia que eviten el desprendimiento de esas dos grandes rocas que han quedado al descubierto con el derrumbe. Vamos en directo hasta Granada para preguntarle a nuestra compañera Carmen González. Carmen, ¿qué dicen los técnicos? Pues en este momento no tenemos noticias de lo que ha podido pasar. No saben si ha podido ser la causa. Las fuertes tormentas que han tenido lugar en los últimos días. De hecho, aunque ya es la hora en la que tiene previsto que acabe esa alerta amarilla que tenemos sobre la provincia, lo que sí es que miran al cielo en esa zona norte de Granada porque había previsión de lluvia intensa y de tormenta. La situación ahora mismo allí es complicada. Hay dos laderas que están en continuo movimiento. De hecho, están esperando a que se actúe la zona, que se termine de retirar y que se garantice la seguridad en esa zona de Castillejar. Hay dos personas desalojadas de una misma familia que, por fortuna, están durmiendo allí cuando ocurrió el derrumbe. Su vivienda solo ha sido dañada, pero han sido desalojadas por precaución. Hay una vivienda que ha quedado, una casa cueva que ha quedado completamente destrozada. Y también es una suerte que en esa vivienda no viviera nadie, Modesto. Por lo pronto, a la alcaldesa no le queda otra que pedir ayuda. Y vamos a escuchar si les parece el testimonio de uno de los vecinos, una de las vecinas afectadas. Escuchemos un ruido muy gordo, como un trueno enorme. Y nos asomemos a ver lo que era, pensando que estaba lloviendo y tal. Y al abrir la puerta estaba todo lleno de polvo y todas las piedras en el suelo y todo. En Granada también, Carmen, ¿cómo se encuentra esa mujer de 61 años y sus dos hijos heridos ayer en ese incendio de su casa, en la capital? Lo último que conocemos es que se encuentran ingresados, la mujer de 61 años, en la unidad de cuidado intensivo de aquí del Hospital Clínico de Granada, al igual que su hijo. Tiene otra hija que también resultó herida por el incendio de ayer, pero que afortunadamente evoluciona favorablemente y podría ser dada de alta en las próximas horas. Se está investigando qué pudo pasar, pero lo que sí hemos conocido a lo largo del día de hoy es que esta familia estaba denunciada ante servicios sociales porque acumulaba residuos, basura en el interior de su vivienda. Al parecer el fuego se originó dentro de la cocina y se extendió rápidamente. Desde aquí solo desear nuestra pronta mejoría a esa familia que, como les digo, aún se encuentran dos miembros ingresados en la UCI del Clínico de aquí de Granada. Gracias, Carmen. Aquí han venido a los servicios sociales, no le han abierto la puerta. Ha bajado el presidente, al presidente sí le abre, mira que venimos, que necesitáis ayuda, que esto... No, 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 nosotros no, no. No nos movemos de Granada. ¿Se imaginan un pueblo entero oliendo a cerdo? Y así durante años, un pueblo, ¿eh? No es una calle, todo un pueblo. Nos llaman desde Castillo de Tajarja, en Chimeneas, en Granada. Nos dicen que ya no pueden más. Vecinos de Castillo de Tajarja, que nos llaman para denunciar esta situación. Porque hay un señor, un empresario, que tiene una granja por aquí cerca y los excrementos lo echa aquí, en la entrada del pueblo. No podemos ni tender ni nada, porque es que todo, hasta en la ropa se mezcla el olor. Un pitazo, un olor, que no puede ni respirar. Pero lo que no esperábamos esta mañana, cuando llegamos, era encontrarnos con algo más que con un problema de malos olores. El chico con el que hemos hablado por teléfono, el que nos ha llamado para que hoy viniéramos a hablar con ustedes, que lo han agredido ahora. Esta mañana, esta mañana, y no está aquí por eso, y le ha sacado una pistola. Me ha agredido. Aquí están las pruebas. Se me ha apuntado con una pistola, me ha tirado piedras y con las mil quinientas, que tengo un desgarro aquí en la pierna. Ya está. ¿Y eso ha sucedido? Pues como se lo estoy diciendo. Que me te vayas ahora mismo. Digo, pues ahora mismo me voy. Y se ha salido del coche y me ha cogido un puñaba, pego un puñetazo. ¿Pero tú dónde estabas en ese momento? Pues estaba cruzando el terreno para buscar la carretera. Para ir midiendo en línea recta. ¿Estabas en sus tierras? Sí, sí. Yo estaba, me he metido, pues, un pico de 100 metros que habrá, para seguir midiendo en línea recta con una cuerda. ¿Él te ha denunciado porque dice que también le ha agredido, tú? Hombre, si, vamos a ver, que me estoy quieto, me están agrediendo, ¿qué hago? Digo, pégame en el otro lado. Hasta el cuartel de la Guardia Civil nos desplazamos para hablar con Antonio. Según la versión de este vecino, esta misma mañana fue a medir la distancia que hay entre las tierras donde se depositan los excrementos y el pueblo. Que no se puede tirar, hay una zona de exclusión de 2.000 metros, la incumple, que no se puede tirar 50 metros la carretera, la incumple. Ni del 30 de junio al 30 de agosto la incumple. Estos vecinos han recogido firmas para pedir una solución urgente. Aquí tenemos la zona de las escuelas del pueblo. Y justo enfrente, a escasos metros, tenemos la tierra de este hombre donde se abona con lo que es ese... Los excrementos. Los excrementos. Igual que tiene su hijo y no le gustaría que se lo echaran a su hijo al lado del colegio, que a mí tampoco me lo echen a mi hijo al lado del colegio. Es lo único que pido. Aquí vive Aurelio y las tierras donde me dicen que se tiran esos excrementos son esas que vemos justo enfrente. Al pasar la carretera. Tenemos que cerrar para que no entre el olor. Va con un tractor delante abriendo, digamos, con un subrastro los surcos. Y va echando la porquería detrás. Pues entonces lleva otro tractor y lo tapa. El ayuntamiento de Chimeneas al que pertenece este rincón de Granada acaba de aprobar un decreto por el que se prohíbe arrojar este tipo de residuos a menos de dos kilómetros del casco urbano. La propia alcaldesa nos asegura que ya han abierto un expediente sancionador al empresario. Mientras tanto, ellos insisten en que no tienen nada en contra de nadie, que solo quieren vivir y respirar tranquilos. Este enorme tapón de piedras obstaculiza el cauce del río Guadalorce. Las trajo aquí la riada del pasado año. La misma que rompió también este puente verde que sigue en el mismo sitio. Los vecinos están preocupados un año después porque nada ha cambiado. Enseguida vamos a hablar con ellos aquí, en Andalucía Directo. Pero antes, escuchen, el taxi de Ramón circulaba por una amplia avenida de Sevilla, Luis Montoto, 10 y media de la mañana. Tres jóvenes levantan la mano a su paso, le piden que le lleven a una pedanía de un pueblo cercano, que iban a trabajar. Pues vean lo que le ocurrió unos kilómetros más tarde cuando le apartan a un descampado. Así quedó Ramón, taxista de 53 años, después de la brutal paliza que le propinaron hace unos días. Hoy, sin ánimos de hablar, son sus compañeros los que nos cuentan cómo fue. Tres personas, según me han comentado que eran. Sí, pero esta es una avenida muy transitada. Y es una avenida a la hora que era. ¿Y era exactamente? Las 10, 10 y media de la mañana. Los cogieron, los llevaron al sitio donde, y sin mediar palabras, pues dice que empezaron con el chaval a darle por rasos, a pegarle, y después por el quitarle, que lo que le quitaron al final fueron 60 euros. Que me digan en ahí con 60 euros que es lo que pueden hacer tres personas hoy en día. Por lo visto dice que le dieron con un puño de estos de... ¿Puño americano? Americano. En la cara, le rajaron toda la cara. Dice, vamos, que fueron, que fue una cosa ya premeditada. Es decir, vamos a por este, que tenga lo que tenga, no lo llevamos. La indignación se respiraba en todas las paradas. Una indignación enorme, porque ya estamos indefensos, ya no sabemos lo que hacemos nosotros, y a quién llevamos, y a quién nos llevamos. Incluso en los propios usuarios del taxi, al enterarse de la noticia. La verdad que francamente mal, están expuestos a cualquier cosa. Pero el caso de Ramón no es el único. Hace dos meses a un compañero le partieron la mandíbula, hace un par de años a otro compañero le saltaron el ojo. Que me reventó el ojo, me dejó caos. Se produjo una rotura oscular, lo he visto. ¿Muchas veces ahora mismo? Nada, nada, nada. Y no creo que recupere la vista. Y esto, no solo es en Sevilla. En Andalucía, la historia se repite. Me pincharon con un cuchillo de cocina, porque si llegase con una balanza más fina, me hubieran atravesado el pulmón y me hubieran matado. Estaban diciendo, entre risas, que me pincharon las piernas para que no corriera. O sea, que no era un robo normal. Me dio la puñada aquí en la pierna, después me dio una aquí en las tiras. Ante esto, nos preguntamos, ¿hay una solución? ¿Eso es seguro? Esto es seguro. Esto es una cosa segura y esto es lo que se debería de llevar en todos los vehículos. ¿Y poner esto cuánto cuesta? Esto exactamente me costó mil, diez euros aproximadamente. Sin embargo, no todos piensan lo mismo. Si te montas ante alguien a la aldea, contigo, estás vendido también, ¿no? No van por ti, ni me amparan, ni un perro, un pastel de mano al lado. Te buscan las vueltas, van a pasar de hecho pasado, que han metido el volto en el maletero, y a la hora de bajar los muertos, ¡ay, que no puedo abrir esto! Salva el compañero, ¡pum! van a andar paro. O sea, me amparan, nula. Por eso piden... Y deberíamos de tener una protección mucho mayor por parte de la Policía Nacional y de la Policía Local. Deberíamos de estar mucho más protegidos. Y es que hoy todos tenían la misma sensación. La sensación es que siempre, pues, regresando porque no te toque a ti. Porque es que hoy le ha tocado a él. Mañana le puede tocar a otro, pasado le puede tocar a otro. Un miedo que esperan algún día desaparezca. En directo a esta hora de la tarde, en el ejido, Mar Gutiérrez, hemos encontrado una señora de 61 años que lleva ya 4 años viviendo en su propia cochera. Y esto viene muy relacionado con la preocupación que tenemos con ese aviso amarillo. Aunque, afortunadamente, si ha llovido, no lo ha hecho con fuerza, ¿no? Bueno, después te comentaremos, Emo, de esto. Porque como esto es directo, en el Twitter del programa se están recibiendo tuits que ha comenzado a llover en algunos puntos de la provincia. Que está diluviando en la zona del Levante, de San Isidro. Después, en la conexión del tiempo, ampliaremos esta información y nos centramos en alguien que está mirando al cielo y mirando las humedades y al subsuelo. Esto es una cochera, un garaje. Hasta aquí todo normal. Lo que no es normal es que dentro no haya un vehículo, sino que esté viviendo una señora de 66 años, encarnación que lleva 4 años viviendo o malviviendo en este garaje. ¿Por qué encarna? Porque no puedo vivir en la casa porque está inhabitable por sanidad. Está inhabitable por sanidad. Está todo lleno de humedades. Esta es su cama. Esta es mi cama donde llevo 4 años durmiendo y 8 años que no se cierran las puertas. No se cierran las puertas. Está todo lleno de humedades. Vamos a ver dónde tiene que depositar en carna lo que son los enseres de su casa, porque obviamente la tiene inhabilitada. El caso es que lleva quejándose al ayuntamiento de elegido durante mucho tiempo y también a la delegación de salud. Pero en el ayuntamiento le dicen que no es problema de la red de saneamiento de agua, sino que es problema de, digamos, que la parte interna de la casa, de la vivienda. Pero hay tres viviendas más afectadas en mi misma calle. Y mi vivienda está individual y no tiene tuberías ni nada en los suelos. Esto es lo que se encuentra, ustedes lo están viendo. Esto es el resto de la vivienda donde no puede estar haciendo vida como debería de ser esta mujer viuda de 66 años. Desde el consistorio le dicen que esto es por, digamos, embalsamiento de la parte interior, del subsuelo. Y usted dice que es por la red de saneamiento de agua. Claro, y las casas estas más afectadas, que están afectadas, dicen que porque estas están más hechas, y las que hay afectadas, bien hechas, porque están afectadas, que están las grietas a la vista. Nos va acompañando porque ustedes van viendo lo que tendría que ser su vivienda, que el ayuntamiento también achaca que esta vivienda es antigua, que tiene 30 años, pero usted dice que eso no tiene nada que ver con estas humedades. No tiene nada que ver. Y el agua está ahí en el suelo. En el suelo. Todo eso que se ve es calcificación. Esto es por el agua. Calcificación y mira el agua en el suelo donde está. Y esto yo no me lo estoy inventando. Las paredes ni la grieta y los crujios que pega la vivienda. Está en una zona insalubre, además ya le ha dicho la delegación de salud y también un técnico de Granada, que usted no puede vivir ni evitar aquí. Y también tiene peligro de estar en el garaje. ¿Por qué? Porque lo que hay encima está grieteado. Y Sanidad me ha dicho que ahí corro peligro. Y la persona más directa del ayuntamiento me ha dicho que iba a venir, cosa que no ha cumplido su palabra. En fin, ahora, amenazada con lluvia, aunque llueva o no llueva, usted tiene este problema. ¿Hasta qué está dispuesta usted a llegar? ¿Hasta qué punto ha llegado? Hasta donde haga falta. Porque tienen que mirar las tuberías. No estoy pidiendo por lo pronto nada. Simplemente que mire las tuberías. Porque Sanidad me ha dicho que mientras no se cubre el problema no puedo edificar mi casa. No puede edificar su casa. Pues esta es la situación modesta con la que se encuentra todos los días esta mujer que no puede vivir en su casa, no puede vivir en estas paredes que ustedes están viendo llenas de humedades. No puede ni siquiera abrir ni cerrar las puertas. Por lo tanto, se ve obligada a estar continuamente durante cuatro años viviendo, mal viviendo, en el garaje, en la cochera de su casa. En San Isidro, en Almería, está lloviendo con intensidad, según nos dicen en Twitter. Gracias, Mar, desde Almería. En directo. Vamos en directo ahora a otro punto de Andalucía. Estamos en el Barranco del Sol, en Almogía, con Juan Carlos González, los vecinos, preocupados porque como lleguen las lluvias y esto sigue así, la cosa va a ser más complicada. Juan Carlos. Modesto, nosotros mismos hemos sido conscientes de lo difícil que es llegar a un sitio como Barranco del Sol y la Colina, un sitio que tiene unos caminos prácticamente intransitables y sobre todo en todos los últimos metros, que son los que en peor estado están desde las lluvias del pasado mes de mayo que se llevaron por delante buena parte del camino, como estáis viendo. El problema es que por aquí tienen que pasar los vecinos para cualquier cosa y también para ir a la escuela a los niños que mañana comienzan el curso precisamente, Juan José. Pues sí, mañana empieza el curso escolar y decían que el último plazo que nos dieron en concreto era que antes de que los niños fueran al colegio, esto estaba empezado la obra. Y mañana empieza el colegio y mira cómo está esto. Bueno, este es el último tramo, esto se lo llevó el río prácticamente en mayo. Este es uno de los tramos que tiene más peligro del mes de noviembre y decían que lo iban a meter por plan de emergencia y de momento todavía no han empezado la obra ni... Vamos, ya los vecinos hasta que no vean a la gente trabajando aquí no se lo creen. Bueno, Modesto, además es que llevan ya 20 años luchando, 20 años reivindicando unos caminos dignos para aquí, porque os sentís aislados. Sí, totalmente. Llevamos 20 años con esta lucha y en el 2011 se comprometieron todas las administraciones y políticos en que lo iban a arreglar antes de que acabara el 2012 y a la fecha todavía no han cumplido esa promesa. Entonces cuando llueve pues prácticamente estamos aislados sin llover porque como estás viendo por aquí ya el transporte escolar no pasa y nosotros pasamos con un riesgo muy grande. Exactamente. Bueno, aquí, claro, lógicamente te puedes imaginar. Hay abuelas que tienen a nietos como usted, por ejemplo. Sí, así es. Que tiene que ir también al colegio. Sí. Tenemos que sacarlo hasta la plaza porque el autobús ya no pasa para abajo. Es imposible. Es imposible. Eso se va a caer y no sabemos a quién le va a tocar. Ahora es de día. Ustedes pueden salir con el coche porque, bueno, medio ven el camino. No, no, yo no paso ni de día. Yo solo lo estrictamente necesario. Nada más necesario. Yo he venido y he venido andando porque sé que se va a caer y no sé a quién le va a tocar. Hay más vecinos por aquí. Señora, usted, por ejemplo, no sé si tienen sensación de aislamiento cuando llega un día de lluvia, por ejemplo, en el que crece el río. Pues claro, y mi madre que la tengo con los 33 años también. Y quizás hay que sacarla por médico y lo mismo, vamos. Bueno, es una situación que vienen sufriendo estos vecinos desde hace ya 20 años, como decimos, Paqui. Esperemos que se arreglen, pero no sois los únicos que estos días miran al cielo porque sabemos que en Alor también están muy pendientes de la limpieza del río Guadalhorce. El año pasado hubo unas graves inundaciones en la zona. Prácticamente no se ha limpiado el río, según nos cuentan los vecinos, Modesto, y esto es lo que hemos podido ver hoy. A ver. Antonia mira con inquietud el mismo río que hace un año mostraba su cara, más salvaje. Eso está tal como se quedó, lo dejó el río, tal como lo dejó esta. Y entonces pensábamos que ahora si vienen otra vez tanta agua como el año pasado, pues eso hace todavía ahí la misma poza que hizo y entonces fue lo que hizo que el puente se lo llevara. ¿El agua es a donde llegó más o menos para que nos hagamos una idea? El puente, el agua llegó ahí a donde está esa alambrada, por lo menos. O sea que se quedó cerca de su casa. Sí, sí, bastante cerca. Y llegó, aquella casa ya la veis, que llegó hasta allí. Y vuelve a pasar lo del año pasado, pues ya veis, estamos otra vez a la misma. Y no hacen nada por, no sé, ni han limpiado, ni... Faltan dos semanas para que se cumpla el primer aniversario de estas imágenes. Los vecinos de Alora lamentan que todavía no se haya limpiado el río y temen que las inminentes lluvias de otoño traigan una nueva tragedia. Ahí está el río, igual que lo dejó la reada y nada, no hay arreglo ninguno, ninguno, ninguno. Igual que cayó cuando rompió el agua, rompió el puente, después de un año está igual. Es que no han hecho nada. ¿Tenéis que vuelva a repetirse esa imagen? Puede, si llueve, claro, seguro. Ahora mismo nos encontramos en mitad del cauce del río Guadalhorce. Fíjense el tapón de piedra que se ha formado a raíz de la rotura de este puente. Eso, lógicamente, preocupa mucho a los vecinos, porque si empezara a llover con fuerza y el caudal creciera, prácticamente el río no tiene sitio por donde discurrir. El Guadalhorce se ha quedado sin espacio para sus aguas. Este fin de semana han comenzado a desmontar el puente, pero la cantidad de arena y piedras acumulada es demasiado grande. Temblando, porque entonces nos quedamos otra vez sin poder salir. Sí, porque a mí me da miedo. Yo pasé con la ría y el puente temblaba, y eso da miedo. Fui yo a limpiarlo de una vez una máquina, lo limpio entero, que venga el cauce bien. El río está muy subido. Eso hacía falta limpiarlo. Hiebra y broza, que hay mucha broza en el río. Que hacía falta de una limpieza en el río grande. El miedo vuelve a estas casas cuando el cielo se viste de gris. Los vecinos tienen pensado manifestarse para exigir una limpieza urgente del río. Septiembre, que o seca los ríos o se llevan los puentes. Y si en septiembre empieza a llover, seguro otoño es. Está lloviendo en distintos puntos de Andalucía. Este es el mapa previsto para mañana. Ya ven ustedes en la parte oriental, cómo va a notar mañana tormentas, chubascos intensos en algunos puntos de la provincia de Almería. A donde vamos, inmediatamente en directo comenzamos la ronda. Marco Gutiérrez sigue lloviendo en algunos puntos de Almería. Pues en algunos puntos, pero lejanos de aquí. Nosotros estamos en la comarca del Poniente. Aquí también había aviso amarillo, igual que en el resto de la provincia. No ha caído una gota, está el cielo azul, igual que en la capital. Pero sí que nos avisan de que en zonas del Levante y en zonas, por ejemplo, en San Isidro, en Níjar, está descargando ahora. Hay tormentas también en la zona del Levante y esta mañana en la comarca de Nacimiento. No tanto como se preveía, pero ya está cayendo en algunos puntos. Mañana ya no hay aviso amarillo, suben las temperaturas 29 grados de máxima, 21 de mínima y vientos moderados. Un poquito más suave la meteorología está en Cádiz, ¿verdad Lorena? Buenas tardes. Bueno, por aquí nos dejamos un respiro de la meteorología. Tenemos que decir que esta mañana sí que amaneció en Cádiz con alguna que otra nube, pero prácticamente hoy hemos disfrutado de un día sin nubes despejadas y bastante caluroso, por cierto, porque están subiendo los termómetros 27 de máxima y 21 de mínima. Para mañana, atención, porque va a ser un día muy similar al de hoy, que los despejados, eso sí, van a seguir subiendo los termómetros 28 de máxima y 21 de mínima. Donde es muy probable que pueda caer alguna tormenta es en dos zonas, en el techo de Gibraltar y también en la sierra de Grazalema. Gracias Lorena, desde Cádiz. En Córdoba, ¿qué tal las cosas, Carmen Ramos? Hola, buenas tardes Modesto. Este fin de semana hemos tenido un espejismo porque las temperaturas han sido muy suaves, hemos tenido muchas nubes en los cielos, pero de repente iniciamos este 9 de septiembre, festivo además en Capital Cordobesa y en muchos pueblos de la provincia, con temperaturas altas, máximas de 33, 34 grados y mínimas de 16, 17. Esta será la tónica dominante durante toda la semana, además de cielos muy despejados también por Córdoba. ¿También iba a llover hoy en la provincia de Granada? ¿Hasta el momento lo ha hecho, Carmen? Pues por lo pronto aquí en la capital, ¿no? La previsión, la alerta amarilla se mantenía activada hasta las 7 de la tarde en muchos puntos de la provincia. Para mañana no hay alerta amarilla, pero ojo sí, porque en la zona norte de Granada también podrían descargar fuertes lluvias que podrían venir acompañadas de tormenta. Y recordamos que hay mucha preocupación en la zona de Castillejar, sobre todo por ese derrumbe de Casas Cuevas. Ya saben, zona norte de Granada, por la tarde, lluvia y temperatura que se mantiene en los 25, 28 grados hoy aquí. 25 grados hoy aquí en Granada, mañana 28 grados de máxima y 14 de mínima. ¿Lloverá mañana en la zona norte de Granada, en Huelva también, Cristina? No, en Huelva hace un tiempo estupendo, de hecho hoy Modesto aprovechando que era festivo, todo el mundo en la ciudad estaba prácticamente vacía porque todo el mundo estaba en la playa disfrutando de estos últimos 10 de verano. No ha hecho mucho calor, pero lo suficiente para disfrutar de un bañito, 31 de máxima y 17 de mínima. Y atención, porque lo bueno, como dice el refrán, dura poco, a mediados de semana llegan las nubes. A mediados de semana las nubes en Huelva y en Jaén, María Paredes. Mañana supuestamente llueve aquí también Modesto, y digo supuestamente porque tenía que haber llovido el fin de semana y hoy lunes también, y al final han sido cuatro gotas muy dispersas, pero parece que mañana sí que vamos a tener que estar ya prevenidos y coger el paraguas ante la posibilidad de esos chubascos que pueden ser localmente moderados. La temperatura no se resiente demasiado, tendremos todavía el verano por aquí, por la provincia, con 30 de máxima y 17 de mínima en Jaén capital. Enseguida volvemos a Jaén con asuntos de interés, vamos antes hasta Sevilla, Fernando Garcialdón. Temperatura hoy máxima en Sevilla de 34 grados, modesto prácticamente la misma temperatura que vamos a tener a lo largo de toda la semana, 18 grados de mínima. Estoy mirando aquí una cosa que tengo en mi mano Modesto, que sé que te va a gustar mucho. A ver, y es el disco de Pastora Soler, digo porque a propósito de la temperatura, a propósito de la temperatura te digo que dentro de un momentito vas a comprobar cómo en Sevilla sube la temperatura con la cantidad de gente que está en la cola esperando para ver a esta sevillana presentar su décimo disco. Así que enseguida vamos a estar con ella, pero bueno, que eso, que tengas en cuenta que va a seguir el calor, que yo estoy pasando una hoy con la caniza, tremendo. Ahora estamos con Pastora, vamos hasta Málaga, Juan Carlos también había 10 amarillos ahí. Modesto queda ya desactivada la alerta amarilla por fuertes lluvias que estaba prevista en la comarca de la Axarquía. Mañana ya será una jornada más tranquila, tendremos nubes todavía por la mañana, sobre todo en el litoral, pero no esperamos lluvias y temperaturas que van a bajar un poco durante el día, máximas de en torno a 27 grados y por la noche nos quedaremos con mínimas de 19. Así están las cosas, esto es Andalucía, continuamos en directo. ¿Les suena, verdad? Son jóvenes andaluces que se ven obligados a marcharse de aquí ante la precaria situación económica de nuestro país, pero ¿dónde tienen que dirigirse? ¿Cuáles son los pasos que deben de dar para irse a un país extranjero? Existen asociaciones para asesorar a estos jóvenes, el desempleo se puede seguir cobrando fuera de nuestro país. Todas estas preguntas y sus respuestas enseguida aquí en Andalucía directo. Y atención, ahora, a la hora de comprar en un supermercado aceite de oliva, Facu alerta de que los precios pueden variar hasta en un 64% entre los distintos establecimientos. Escuche. Un euro con 70 céntimos de diferencia por cada litro de aceite de oliva virgen, con lo cual hay que comparar. Se supone que estamos hablando de aceites que tienen las mismas características y que en cualquier caso, si alguna marca quiere acusar a la competencia de que no da la misma calidad porque está cometiendo fraude, evidentemente está realizando una acusación muy grave y tendría que demostrarla. Los detalles de esos avisos que en torno al consumo del aceite nos hacen desde Facua, lo tiene, como siempre, el hombre del consumo en Andalucía directo, Sergio Morante. Buenas tardes. Buenas tardes, Modesto. Aquí estoy con gafas nuevas para no perder detalle y seguir dando consejos de consumo a nuestros espectadores. Como bien ha escuchado a Rubén Sánchez, es que se han detectado unas diferencias brutales en un bien básico para la gastronomía andaluza como es el aceite de oliva. Te puedo decir que hay diferencias de hasta el 64% en los precios de aceites de mismas calidades. Podemos encontrarlo sobre unos 2 euros en un establecimiento y ese mismo aceite a 4,98 en un establecimiento más caro. Hay incluso que en la misma marca podemos encontrar diferencias de prácticamente un euro. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué sucede? Que resulta que el aceite de oliva se está encareciendo cuando llega al consumidor, pero que desgraciadamente el productor no está viendo esa diferencia. Resulta que este año es una de las campañas más pequeñas que hay en la historia del aceite de oliva debido a los temporales de la pasada temporada. Y resulta que en los productores la subida no pasa del 6% cuando los consumidores llegamos a pagar, atención modesto, un 40% más por la variedad suave, que es la que consideramos más barata. Desde aquí, ¿qué aconsejamos? Lo mismo que dice Facua, que estemos muy atentos al aceite que compremos, que nos fijemos muy bien en los precios, que sobre todo estemos atentos a esas pequeñas ofertas que podemos encontrar que pueden resultar engañosas. Esa de, ¿podemos encontrar si compran una garrafa de 5 litros el litro más barato? No, no, no. Hay que ir con una calculadora, fijarse muy bien. Y sobre todo yo creo que esto es una cosa, un toque de atención para que las administraciones vigilen la calidad del aceite que nos venden. Porque yo creo que el siguiente capítulo de esto es averiguar si el aceite virgen extra que nos dicen es realmente así. En eso mismo insiste Rubén Sánchez de Facua. Vamos a ver. Echamos en falta que alguna administración de alguna comunidad autónoma o el gobierno central elaboren estudios comparativos sobre la calidad del aceite o del IVA y trasladen a la opinión pública si todo está en regla. Hace unos meses Paloma, esta malagueña, decidió que este verano no le apetecía depilarse. Él lo contó en su blog en internet y su artículo ha suscitado todo tipo de reacciones. ¿Y usted se atrevería a dejar de depilarse? Hablamos del asunto ahora mismo en Andalucía Directo. Enseguida, pero antes estamos en casa de un guerrero que tiene cuchara de palo. Carmen Olamos, este hombre hace maravillas, cuéntanos. Está ahí liado él, Juan, en Fernan Núñez, que es el pueblo de los inventores. Aquí todo el mundo inventa algo. Juan, buenas tardes. Hola. Él creyó muy necesario hacer cucharas. ¿Cucharas por qué? Porque antes se comía en el campo esos arroces, esos gazpachos, todos esos alimentos que requerían de una gran cuchara para comerse, Juan. Sí, sí, sí. Y era una cosa muy antigua. Las elaboras en madera, de todo tipo. De naranjo. Además con un detalle. Eres perfeccionista al máximo. Cada detalle, cada cuchara tiene su propia personalidad, Juan. Exactamente. Si le gusta la cacería, le hago la cacería o... ¿Cómo que te pida el amigo? Porque esta no se vende, esta se regala. Mira, este es el resultado final de su cuchara. Esta es de una persona que le gustan mucho los caballos. Y entonces le estoy haciendo un cubierto. Y... Porque a él le gusta mucho y tiene ese interés. Ese amor, ¿no? Bueno, para muestra un botón, ¿eh? Espera que vamos a sorprender a toda nuestra audiencia con las increíbles obras de arte que elabora este hombre. Bueno. Desde Fernández Núñez. Mira, mira. ¿Tú comes con cuchara de palo, Modesto? Yo sí, todos los días. Cuchara de madera. De madera de naranjo. Mira, Modesto también las utiliza. Tengo a una con muchos secretos. Mira esta. Aparentemente es una cuchara normal, ¿verdad? Sí, esta es de... Juan, ¿no? Se desenrosca y tiene una pequeña navajita para el campo. Para el campo. Bueno, escucha, las cucharas tienen unas dimensiones increíbles, digo yo. Pero vamos a ver, esto no cabe en ninguna boca. ¿Por qué son tan grandes estas cucharas? Porque aquí se dice que tienen que tener... Tienen que coger 40 garbanzos y una papa. Además, estamos en la tierra de los garbanzos, ¿eh? Espérate, saltamos de las cucharas, si te parece, un capricho que tengo yo. También lo elabora Juan. Juan, ¿sabes lo que es esto, Modesto? ¿Se te ocurre? ¿Qué puede ser eso? Espérate, me voy a poner... Ven aquí a mi lado, por favor. Cógeme el micro, verás. A ver. Verás qué curioso. Un collar, un tirador, un tirachinas. Amigo. Pero además tiene su propio punto de mira. Sí. Sacamos esto. A ver si lo hago bien. Sí. Y con esto enfocamos, ¿verdad? El punto de... Sí, cuando está la edad. A puntería. Uy, que le voy al cámara, ¿qué te parece? Bueno, además de todo esto, elabora navajas, todo con sus manos. ¿Cuántas horas te puedes echar para hacer una cuchara de estas, Juan? Una cuchara, pues, se pueden tardar 40, 50. Sí. Enhorabuena, porque es un trabajo precioso. Aquí tiene a sus nietos. Parte de sus nietos. Vení para acá, chicos. Hugo también va a hacer cucharas de mayor. ¿A que sí, cariño? Sí. Pues ahora elegir vuestra favorita y vamos a decirle adiós a Modesto con esas cucharas. Venga, yo voy a coger la mía también. Juan, coge la tuya. ¿Sabes con lo que está... Adiós. Adiós. ¿Sabes con lo que está buenísimo comer con cuchara de palo, Carmen? Pues el gazpacho majao. No triturado, sino majao. ¿Eh? Como se comía toda la vida. Ahí, ahí, ahí. Coge, coge. Continuamos, gracias. ¿Estamos en Jerez de la Frontera? Escuchen. David de María. A tus 30 primaderas. Yo me tiemblo al pulso. Y ahorita no sé si te veo. Los sentimientos no pueden negar. Que hablen los hechos. En el misterio del amor. Quizá me debo de ti. De verdad que me dejas sin palabras. Se me cae la baba a la vez. Qué bonita. Yo podría seguirla, me la sé ya de memoria, ¿sabes? Yo te sueño. Lo que pasa es que yo me la cargaría. Fíjate, estamos con David de María, que viene aquí, a su tierra, a presentar su nuevo trabajo recién sacado del horno. Otras vidas. David, qué alegría verte por aquí, paisano. Alegría la mía de poder estar en mi tierra, aunque sea de paso, para firmar discos esta tarde en el puerto de Santa María. Y sobre todo presentando un nuevo disco que tenía muchísimas ganas. Porque Postdata ha sido un disco de enlace, recopilando canciones que compuse para otros artistas. Pero lo que el compositor siempre quiere es mostrar lo último que ha ido componiendo. Y ha sido un año muy intenso de curro. Y muy orgulloso de poderlo presentar en Andalucía por fin durante toda la semana. Y nosotros orgullosos además, modesto, de que David nos reciba en su casa, en pleno centro de Jerez, entre los muros. Aquí es el sitio que mejor te conoce, en Baja. Esta es la casa de mis padres, en pleno centro de Jerez, donde me gusta ver las cofradías pasar durante la semana. Te inspirará también, ¿eh? Esto es una... yo creo que vivir en el casco histórico de tu tierra, o al menos cuando vienes a visitar a tus padres, poder oler y pisar el Jerez antiguo, a uno lo llena siempre de inspiración. Y yo ya decidí hace muchos años vivir esta vida, esta forma de vida, en poesía y en músico. Y los centros de las ciudades son los que más te pueden inspirar. Así que bienvenidos al centro de Jerez de la Frontera. Bueno, estábamos deseando ver a David de María, que va a estar toda la semana, ¿verdad? Por toda Andalucía presentando... Sí, mañana estamos en Sevilla, el miércoles estamos en Málaga, el jueves en Granada y el viernes acabamos en Córdoba. Antes de irnos de nuevo para Madrid, para seguir afrontando toda la promo de la semana que viene en las Islas Canarias y antes de empezar la gira de concierto en noviembre. Está movidito, ¿eh? Vamos a aprovechar un poquito más de ti. Queremos escuchar. El estribillo que dice... Quizá me enamoré de ti, de este sueño. Mi inocencia es esta llave que me ha abierto el corazón. Quizá me enamoré de ti, de este sueño. Quiero decir que María con nuevo trabajo en el mercado andaluz de lujo. Yo con muchísima sensibilidad. Bueno, esta imagen que van a ver ahora nos emocionó a todos aquí en Andalucía Directo hace solo unos meses. ¿Recuerdan? Los almonteños acercaban a la Virgen del Rocío a un hombre único, al Cayo. Lo conocimos, fuimos a su casa, estuvimos con su familia, un hombre sabio que no dudaba en demostrar su amor a sus paisanos, a las costumbres de su pueblo y a su mujer. Bueno, pues Cayo no pudo cumplir con uno de sus deseos, falleció pocos días antes de la salida de la Virgen del Rocío Chico. Él le puede representar mejor que nadie la ilusión que han vivido los almonteños en este año jubilar rociero que acaba de finalizar y del que vamos a hablar hoy inmediatamente. Enseguida estamos también para ver qué pasa con Pastora Soler. ¡Me despertaré a un cielo de aurora! ¡Me despertaré a un cielo de aurora! ¡Me despertaré a un cielo de aurora! ¡Me desperté esperando para que Pastora Soler le firme el último disco! ¡Modesto, aquí están sus fans! Pero ojo, ¿eh? ¡Ojo! Porque vamos a acercarnos. Me dicen que ya está Pastora Soler aquí en la FNAG dispuesta a firmar discos. Fíjate qué cantidad de gente. Quiero que lo veáis. ¿Cuánta gente esperando a ver a Pastora? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te habrás traído bolígrafo suficiente, no Pastora? Yo creo que sí, que me tendrán ahí, pero ganas tengo muchísimas de firmar mucho y la manita preparada. Enhorabuena, ahora en un ratito hablamos, ¿eh? Viene Andalucía Directo. Venga, encantadísima, gracias. Enseguida hemos hecho, estamos con ella y con todo su fan, que va a cantar seguro para nosotros. Y con muchas más cosas que tenemos que contarles todavía aquí en Andalucía Directo. Andalucía Directo, de nuevo con todos ustedes. Enseguida estamos en el rocío para dar cuenta de ese año jubilar que ha sido muy intenso, que acaba de terminar. Pero antes tenemos que hablar de emigración. Nuestro país está perdiendo la generación mejor preparada. Así nos van, tienen que emigrar nuestros jóvenes. Los sindicatos aseguran que el número de jóvenes que abandonan el país se ha multiplicado por 5 en los 7 últimos años. Por eso es muy importante escuchar lo que vamos a contarles a continuación. Buenas. ¿Qué te llamas aquí, tío? Pues nada, que nos vamos dentro de poco, tío. Y ya con el tema de preparar las cosas y de eso. A Canadá, ¿no? A Canadá nos vamos ahí. Tuvimos suerte de encontrar a una persona que trabajaba con temas de personas que se van fuera. Y vamos a hacer un curso de inglés intensivo y luego ya las prácticas. Coger información de cualquier sitio, de lo que sea, en internet, y pasar horas delante del ordenador, sobre todo buscando. Y tuvimos la suerte que mediante una agencia de inglés, de alguna academia, pues nos informaron, nos dijeron que podía ser viable Canadá. ¿Para cuánto te has querido el coche? Sí. De acuerdo, pues ya tienes que regresar de acuallero. Muchas gracias, hasta luego, adiós. Tú has estado trabajando aquí todo el verano para conseguir dinero. Sí, la idea es trabajar porque la inversión es muy grande. No nos podemos llamar a engaño. Es un país que está muy lejos, es un país caro. Aproximadamente un piso. Para dos personas suele salir alrededor de unos mil dólares canadienses, que al cambio vienen a ser como unos 700, 800 euros altos. Luego, esos son los primeros seis meses que no tenemos trabajo. Entonces hay que buscar un trabajo. Nos estamos informando muchísimo por internet de cómo conseguir trabajo, porque los segundos seis meses sí tenemos las prácticas remuneradas. Maika es una de las jóvenes que optan por quedarse en Andalucía. No obstante, Maika, hay un 65% de jóvenes que no descartarían marcharse al extranjero. ¿Tú si no te van bien las cosas en tu gabinete, te irías? Si todo fuera mal, sí. Pero ahora mismo ha puesto por mi negocio. ¿Cómo está la situación para los que empezáis aquí en Andalucía y os queráis? Mal. Porque es muy difícil comenzar. ¿Cómo veis los padres lo que está ocurriendo con los jóvenes? Una debacle. Porque formar no es lo que nos cuesta formar a los estudiantes. Ves que se nos van. Por un lado, a nivel aceptivo, yo no quiero que se me vaya a mi hija a ningún sitio. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Manuel. Bienvenido a Saler. Gracias. Creo que tienes pensado salir a trabajar fuera, ¿verdad? Salir a trabajar fuera, como muchos jóvenes andaluces, para no aventurarse a la sorpresa. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo se tienen que informar de dónde van a ir? Pues toda la información es poca antes de salir. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que pueden ponerse en contacto con embajadas en la sección de empleo y seguridad social que hay en cada país. Si esta es tu situación y estás cobrando la prestación, se puede exportar tres meses, prorrogable tres meses más. ¿Tú puedes cobrar el paro fuera? Efectivamente, eso es muy interesante. Eso siempre que se dan en países dentro de la Unión Europea. Mucha información y sobre todo mucho ánimo es lo que necesitan. Ellos lo saben bien. Antes de salir a un sitio donde vayan a buscar tanto empleo como aprendizaje, que se informen en asociaciones tales como a Saler. Informaros de todo muy bien, que luego los sustos ya de por sí hay, pues cuanto menos podáis ahorrar, mucho mejor. Y con ilusión y con energía y sobre todo positivo, estoy seguro de que sale bien. Cien por cien. Información y servicio público para nuestros jóvenes, los que deciden irse. Caso de la mujer que fue atacada brutalmente en un aeropuerto de China, Irene. Sigue recuperándose poco a poco en un hospital de aquel país. La familia nos llama, necesita ayuda. ¿Por qué? Porque quieren traerla de vuelta a casa lo más pronto posible. Y oigo la ambulancia, oigo dentro la sirena de la ambulancia. Yo también soy enfermera, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que han me atracado a Irene, que han me asaltado a Irene, pero ¿qué le pasa? Irene está muy grave, Irene está muy grave. Entonces, oye a mi hija decirle, Mariano, déjame el teléfono. Entonces, me dice, mamá, estoy muy mal, estoy muy grave, me ha atacado un hombre, ha ido a matarme. Estoy muy grave, ven. Es el relato que Mariola nos hace de la llamada que recibió de su hija cuando era trasladada en ambulancia inmediatamente después de sufrir una brutal agresión en mitad de un aeropuerto chino. ¿Cómo os ha contado ella qué pasó? Porque ella estaba simplemente en un área pública del aeropuerto. ¿Cómo os cuenta ella que de repente sucede eso? Mariano fue a ver el mostrador en el que tenían que facturar la maleta. Ella se quedó sola porque había mucho equipaje, tenía mucho equipaje que facturar. Y estaba jugando con el móvil. Y el individuo llegó por la espalda directamente a desgollarla. Con la suerte de que se quedó a unos centímetros de la yugular y no... ¿Pero no llegaron a intercambiar palabra? Tito mi hermana que lo único que ella recuerda al hombre muy serio, como con cara muy enfadada. Y ya está. La agresión fue tan brutal que Irene tuvo que ser operada de urgencia durante más de ocho horas. En la intervención tuvieron que reconstruirle vasos sanguíneos, arterias y músculos. Y ahora se recupera lentamente pero lejos de su familia. ¿Vosotros el empeño que tenéis es conseguir traerla de vuelta para que esté atendida aquí y para que podáis cuidarla también vosotros? Por supuesto. Lo que pasa es que somos conscientes de que la intervención ha sido muy importante, la herida ha sido muy importante. Y entonces tampoco queremos acelerar nada que pueda echar para atrás mi hija. A partir del martes la van a intentar ir incorporando en la cama para ver si se marea. Porque simplemente el hecho de doblar la cabeza se marea, hace que se marea. Porque es todo el lado derecho lo que tiene afectado. Quieren que Irene esté con ellos cuanto antes y denuncian el tremendo gasto que supone cada día de hospitalización en China. Allí la sanidad pública es así. No hay sanidad pública como aquí. Aquí nos quejamos de que son las comidas mal y demás. Allí no hay ni comida en los hospitales. Y si quieres que te atiendan enfermería tienes que pagar aparte. Si quieres que te den la gueta sena, paga aparte. Si quieres que te limpie la habitación, paga aparte. Si quieres que te suban comida, paga aparte. Todo pasa por pagar. Por eso una vez que Irene esté más estable necesitan un avión medicalizado para poder traerla de vuelta. Entonces comenzará otro largo proceso de recuperación. Irene dice que se conformaría si la mano derecha la pudiera recuperar en el 80% o el 20%. Algo para que incluso pueda acoger a su hija que tiene 8 meses. Es muy duro. Es muy duro. El supuesto agresor de Irene ya fue detenido y su familia desde Jaén seguirá luchando por estar pronto junto a ella. Irene podría volver en solo unos días a casa a ver si es verdad. Bueno, depilarse es doloroso, incómodo y una pérdida de tiempo. Por eso nos encontramos en la calle de vez en cuando, pues esto, un sobaco sin depilar de una señora. Cada vez hay más mujeres en España que, como la que vamos a conocer ahora, dicen que esto no es dejadez. Que esto es cuestión de comodidad. Vean. ¿Por qué alguien puede pensar que tu axila es menos higiénica que la mía, por ejemplo? Que yo si voy depilada. Pues la verdad que es un comentario que me han dicho mucho y no lo entiendo bien. Sobre todo porque hay muchos hombres que no se depilan las axilas y en ningún momento se le dice que sean poco higiénicos o que sean, vamos, unos puercos. Como me han llegado a decir. Hace unos meses decidió no depilarse y a través de su blog se lo contó al mundo. Su decisión ha tenido más reacciones de las que pudiera imaginar. La gente lo que le impacta es verlo. Porque hay muchísimas personas, mujeres y sobre todo muchos hombres que yo creo nunca en su vida, han visto una mujer con pelos. Comparar mi pierna depilada con la tuya sin depilar está clara la diferencia, pero aún así lo tienes más corto que en la foto. ¿Por qué? Bueno, yo lo que siempre quiero dejar claro, no se trata de que yo ahora diga nunca más en la vida me voy a depilar. Si en algún momento me hubiera apetecido o tengo que hacerlo por algún motivo, me depilo. En este caso, por ejemplo, en concreto tenía un evento así más formal en la playa con gente así que tampoco conozco demasiado. Y tampoco quiero yo ir llamando siempre la atención ni nada. Entonces, en determinados momentos yo acepto que la sociedad requiere que uno se depile. No entiendo la relación entre pelos e higiene, quizás puede decir, bueno, las asilas, pero bueno, y los hombres, que muchos no se depilan. Son todos anti-higiénicos. Dice que no ha notado rechazo durante los meses de verano, pero en la calle de la depilación se opina. Yo le voy a decir una cosa, me gusta depilar. Pierna, asila, bigotillo, la ceja. Sí. ¿No entraría en tu cabeza el hecho de tomar esa opción? ¿De no depilarte? No. Una mujer así no, yo que sé, no está, para mi gusto no está bien. Pero en fin, que cada uno haga lo que quiera, con tu cuerpo. Son reacciones normales, ¿no? Sí, vamos, pero yo también respeto si cada uno puede pensar lo que quiera y vamos, en ningún momento yo digo que ahora todo el mundo tenga que pensar que lo más bonito es con pelos, porque no estamos acostumbrados, pero simplemente que la gente sepa que la mujer naturalmente tiene pelos. Quizás eso es feo, ¿no? Yo creo que lo veo feo. Yo en invierno no me depilo, para nada. O sea, aparte que llevo siempre pantalones y, no sé, yo los sobacos como que no me los depilo. ¿Va a qué? ¿Los puedes enseñar? Sí. Sí, claro que sí. Libertad de opinión, como digo yo, a ver, si se siente cómoda así, pues bien. Hay quien le gusta por esta natura, pero la verdad que no. A ver, ¿tú por qué optas? Yo todo, 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 una mujer tiene que estar depilada arriba abajo. Paloma, y tú tienes novio, vives con él, ¿no? Sí. ¿Él qué piensa? Él respeta lo que yo quiera hacer, tendrá sus gustos personales y tal, pero bueno, él respeta lo que yo quiera hacer, en ningún momento me ha presionado para que depile ni nada. Sus imágenes de axilas y piernas sin depilar han abierto la puerta al debate en un verano que para esta periodista malagueña de 23 años ha sido sin duda diferente. Tema para debate. Bueno, esta es una imagen que nos ha emocionado a todos en los últimos meses. Los almonteños acercaban la Virgen del Rocío a un hombre único, al Cayo, ahí lo tienen, lo conocimos. Un hombre sabio que no dudaba en demostrar su amor a sus paisanos. Se nos acaba de ir muy poquito antes del Rocío Chico. Sin duda ha sido uno de los momentos más destacados de este año jubilar que acaba de terminar y en el que había puestas muchas expectativas. Sin separarse de su medalla recordaba Juan el Cayo el que ha sido uno de los momentos más intensos de este año jubilar. En el nombre de la Madre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que hagan un año jubilar en el Rocío, eso es lo extraordinario y ella se lo merece todo. Tenemos muchas gracias que darle este año, por supuesto. Sentirte tan dentro siempre compañero. El tener la Virgen aquí es una gran alegría. Cuando se vaya nos quedamos con penas, eso es por supuesto. Sonidos, imágenes, emociones del primer traslado del siglo. Nueve meses de fervor que terminaban con una despedida amarga. La de la Madre, que se va. Un fúmulo de sentimiento, de alegría, de gozo. Es pena porque uno tiene una madre que va de su casa, ¿no? Pero también estamos concienciados de que la casa de la Virgen es esta. Una casa en la que tan solo una semana después, el pueblo de Almonte daba una lección de respeto sin igual hacia su patrón. Después del Rocío, en agosto, ha sido el turno del bicentenario del Rocío Chico. Unos meses muy intensos que, en palabras del alcalde de Almonte, se han convertido en muy productivos para los comercios. Sí ha tenido impacto y además creemos que el impacto no solo va a quedar en este año, sino que además se va un poco a rentabilizar a lo largo del futuro. La próxima cita será en el 2019. Se cumplirán 100 años de la coronación de la Virgen. Mientras tanto, y hasta el año que viene, guarden en su retina imágenes como estas. ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva la Red! Más género del año jubilar que se nos fue ahí en Sevilla. Pastora Soler nos está dedicando su disco. ¿Qué nos estás poniendo, Pastora? Pues para mis amigos de Andalucía, Andalucía directo. Porque soy mis amigos ya, porque son muchos años, claro. Bueno, 10 años ya, Pastora, 10 años. Y con un disco en el que te vemos muy cambiada. Muy guapa, o yo creo que tú cuentas los años al revés. No sé cómo lo haces. Muchas gracias. Oye, no solo lo digo yo, ¿eh? Yo creo que eso es algo que va con la mujer, ¿no? Que nos gusta hacer coquetas y cuidarnos. Y cuando vamos cumpliendo años y nos lo quitando. Es bonito esto de ser profeta en Tierra de Uno, ¿eh? Porque está esto... Bueno, no se cabe, ¿eh? Estoy emocionadísima. Tenía muchísimas ganas de llegar este día. Además, la venta ha sido exclusiva en Sevilla. Y me encanta pues que la gente me responda así, ¿no? Yo nunca me he podido quejar de... Tanto de Sevilla como de Andalucía en general, ¿no? Que es mi tierra y siempre me ha apoyado desde el principio. Bueno, hay gente con los críticos, ¿eh? Que es lo mejor que ha hecho Pastora Soler en su carrera artística con este disco, ¿eh? De manera que es... Nos hemos llevado mucho tiempo preparándolo, pero ahora muy contenta con el resultado. Absolutamente recomendable. Yo no quiero interrumpir la firma de disco que pase el siguiente, claro, que pase el siguiente. Hombre, me suena esta cara, ¿eh? David. Bueno, esta cara es muy conocida, ¿eh? Porque sale en el programa de Menuda Noche. David, ¿cómo está? Bien. Cantamos un día. Habéis cantado incluso juntos. Sí, hemos cantado Quédate Conmigo, que no sabes cómo... Yo creo que no hay nadie con quien la haya cantado mejor que él. Oye, ¿y tú eres capaz de cantar algo del single de Pastora Soler de este nuevo disco? ¿Algo? Sí. ¿Vale? Cántanos un poquito. Te despertaré bajo un cielo de auroras, te despertaré cuando estemos a todas. Abrázame, no te soltaré, vivo aquí a tu lado, no te dejaré. No te ajusto el sol de nuevo amanecer. Ven, 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 ven. Pastora Soler y su nuevo disco del que estamos todos también muy orgullosos. Me enseñaste a vivir de repente, mirar la vida sin miedo y de frente, a no rendir mi amor, ver la solución a no oír. Nos juramos lo bueno y lo malo.